El nuevo edificio del Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, ubicado en el nuevo barrio de Ciudad y Tierra de Segovia, estará operativo en el primer trimestre del año 2016. Según ha avanzado este miércoles el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, que se ha desplazado a Segovia para visitar unas instalaciones ya terminadas. Estas instalaciones, como pueden ver, están ya totalmente concluidas, están entregadas ya, por tanto, solo cabe incorporar el mobiliario necesario para su puesta en funcionamiento a principios del año 2016. Se incorporarán aproximadamente unos 140 funcionarios que en estos momentos están desarrollando sus servicios en otras dependencias de la provincia de Segovia y estará abierto al público con plena capacidad, como digo, en el primer trimestre del próximo año. Inmediatamente que se produzca la llegada de los funcionarios que se incorporen a este edificio, pues se procederá a estudiar con el ayuntamiento la mejor manera de cumplir con lo acordado. Acompañado por la subdelegada del Gobierno en Segovia, Pilar Sanz, y los tres senadores populares, Tomás Burgos ha recorrido el edificio, que ha supuesto una inversión de 12 millones y medio de euros. Una vez se complete el traslado, el actual inmueble que ocupa el INSS en la Plaza Reina Doña Juana pasará al Ayuntamiento de Segovia.